No era un día cualquiera, era un día de clásico, el clásico quintanarroense entre Interplay del Carmen y pioneros FC de la liga premier en duelo pendiente de la jornada 12. Pioneros como visitante llegaba al Mario Villanueva Madrid con buena actitud, su técnico el Topo Moguel saludaba con respeto a los directivos del club local, su goleador Brandon Rosas con los botines más que listos, el club de Benito Juárez hacía el reconocimiento de cancha para los calentamientos, posteriormente los locales hacían lo propio con mucha actitud, la sorpresa fue la aparición de Donto Locke, la botarga oficial de Interplay del Carmen luego de que hace unos días fuera presentado de manera oficial, ambos clubes ya estaban listos para salir al terreno de juego, haciendo los protocolos de sanidad que la liga premier les pide ante el confinamiento que se vive en el país, se daba el pitazo inicial y los técnicos empezaban a dar las indicaciones, una primera parte sin llegadas de peligro y con muy poco espectáculo. Para la segunda mitad, los centros por parte del conjunto local se hicieron presentes, hasta que los goles llegaron al 85 por conducto de Carlos Calvo, desde la pena máxima y un izquierdazo de Daniel Jiménez al 90, para de esta manera llevarse la victoria. En los vestidores se soltó la felicidad por los tres puntos obtenidos, cuerpo técnico y los directivos celebraron por ganar el primer episodio del clásico quintanarruense. Pues bien, creo que muy bien, creo que partido trabado, pero manejamos el partido, la verdad ellos no tuvieron ninguna ocasión que estudie así muy clara. Seguimos trabajando, seguir peleando y a lo que viene, ya se ganó este, pero viene un rival complicado el fin de semana y también tratar de salir a ganar. Pues que te digo, el sentir es fenomenal, deseamos esto, hacía mucho tiempo que veníamos tras del triunfo en liga premier en el clásico, afortunadamente hoy se pudo dar, después de cuatro temporadas, me comentaban ahí los profes que llevan más tiempo, fue en Mantecas, afortunadamente hoy se dio, siento que la afición lo ocupaba y lo necesitaba y pues agradecemos siempre a la afición, ahí el apoyo, ¿no? Con este resultado, los dirigidos por Carlos Bracamonte suben a 29 puntos, mientras que los de Benito Juárez se estancan con 19 unidades. Para Tu DN, Adrián Cisneros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!